¿Cuáles son los requisitos para deducir gasolina? El vehículo que utilices debe estar a tu nombre. Debes pagar con tarjeta o monedero electrónico. Solo podrás deducir la parte proporcional en relación con el valor deducible del auto. El proveedor debe contar con permiso vigente de distribución. Contar con el comprobante fiscal digital por Internet correspondiente por el consumo. Desplazarte en auto debe ser indispensable para realizar tus actividades. Recuerda que el régimen de sueldos y salarios no puede hacer deducible dicho gasto y en el caso de RECICO, régimen simplificado de confianza, solo será acreditable el IVA o el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios de dicho gasto. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales.